En cada municipio se realizan las coordinaciones necesarias para la liberación de los 668 delegados de la provincia de Las Tunas de sus funciones laborales y lograr así, en lo que resta del año, incrementar el vínculo y la atención permanente a sus electores. Van a ser 331 delegados de esos 668 que van a estar liberados de forma total y el resto va a estar liberado de forma parcial porque bueno, conoces que hay algunos delegados que tienen a partir de sus deberes funcionales que realizan un grupo importante de actividades que no van a poder ser liberados de esta manera a tiempo completo. Pero el objetivo principal será que el delegado de la circuncrición electoral acompañe mucho más al pueblo, escuchándolo, tramitando y gestionando sus planteamientos, sus preocupaciones. De esta manera se potencia el funcionamiento de las asambleas municipales del Poder Popular en cada una de las demarcaciones mediante el trabajo de los delegados. En la sesión de la asamblea municipal se aprueban y se adoptan un grupo importante de acuerdos, se aprueban un grupo importante de política y que es necesario que el delegado en primer lugar las comprenda, pero en segundo lugar y muy importante las explique y las sepa explicar a nuestro pueblo porque ahí está la esencia también del Poder Popular y radica precisamente en eso. No solo que el delegado tramite y que es su misión principal, escucha a nuestro pueblo y lo gestione con la dirección administrativa, pero también es que explique a la población cómo el país, cómo la provincia y cómo el municipio, cómo su municipio, a partir de esa autonomía municipal tan importante, explique cómo se ha venido preparando. Esta decisión del Consejo de Estado forma parte del proceso de perfeccionamiento del Poder Popular en Cuba en aras de que los delegados y autoridades políticas y gubernamentales tengan un vínculo más directo con la población y contribuir así en la solución de los problemas existentes. Yeleni Fernández García, LTV Noticias.